Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información hora 13 noticias. Una menor de 16 años de edad que había sido secuestrada por el ELN fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural del Bajo Cauca antioqueño. Catalina, muy buenas tardes. Esta misión humanitaria la lideró el CICR y un representante de la Iglesia Católica. Según las autoridades, en esa zona delinque el Frente de Héroes de Tarazá de la Guerrilla del ELN. Personal de salud evaluó el estado de la joven, quien posteriormente fue trasladada a otro lugar para reencontrarse con sus familiares. En el 2021, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha facilitado la liberación de 19 personas que estaban en poder de grupos armados.